Primera de Juan capítulo 5 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesús el Cristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. También son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Si alguno viere pecar a su hermano pecado que no es de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Toda maldad es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, pues el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La Segunda Epístola Universal de San Juan Segunda de Juan, Capítulo Único El anciano, a la Señora elegida, y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por la verdad que permanece en nosotros, y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, y paz de Dios Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. Hijo del Padre, en verdad y caridad. Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esta es la caridad, que andemos según su mandamiento, y el mandamiento es, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús el Cristo es venido en carne. Este tal engañador es y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no permanece en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir, por papel y tinta. Mas yo espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. La tercera epístola universal de San Juan Tercera de Juan Capítulo único El anciano, al amado gallo, al cual yo amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que seas sano, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia, a los cuales, si ayudares como conviene, según Dios, harás bien. Porque ellos salieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Gracias.